Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Martínez, soy egresada de la Licenciatura en Turismo de la UAL. Actualmente formo parte del equipo de la Subdirección de Turismo de Guadalupe y estoy como encargada del Departamento de Marketing Digital y Comunicación Social de Guadalupe, Guadalupe. Mis principales responsabilidades es ir en búsqueda de los sitios turísticos, de gastronomía, artesanías, tomar respostitos, videos y así generar contenido para las diferentes plataformas digitales como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y entre otros. Y esto con el fin de darle una mejor promoción a Guadalupe. Yo soy Turismo Aguante.